¿Qué es la China Suárez? Se trata, sin lugar a dudas, de una de las figuras más importantes, mediáticas y populares del mundo del espectáculo de nuestro país. La China Suárez ha sabido muy bien de qué manera conquistar al público con sus actuaciones, y siempre es noticia debido a la repercusión de su vida privada. Esta vez, fue la novia de Rouser King quien decidió hablar de un momento desconocido de su vida. Todo sucedió este domingo en Tlefe, donde estuvo invitada en la Peña Morphe, el programa que llevan adelante G-Man Moon y Jessica Sirio. Primero por ser dentro de los cánones subjetivos, por la belleza, por ser una nena linda, con esa actitud. Famosa, porque empezaste a ser conocida, ¿cómo te llevabas con tus compañeros? Indagó el conductor. Fue en ese momento cuando la China Suárez decidió abrir su corazón delante de cada uno de los presentes. Con mis compañeros de este colegio, que ya me conocían de chiquita, me llevaba muy bien. De hecho, no se hablaba del tema, porque a mí me daba vergüenza, y no quería sentir que me trataban distinto, aseveró. Sin rodeos, la actriz marcó las diferencias en torno a lo que vivió después. El problema fue cuando me cambié de colegio a otro, porque, claro, empecé a grabar y mi colegio era a la tarde, en primaria. Entonces me tuve que cambiar a un colegio a la mañana, para, a la tarde, poder grabar, aseveró la protagonista de la película Español Objetos. En Rincón de Luz, a los 11. Ahí, me cambié de colegio a mitad de año, ya habiendo estado en Rincón de Luz, y ahí fue tremendo, sí. La pasé muy mal, yo entré con una actitud muy introvertida, estaba como entrando en un lugar nuevo, siendo conocida, me daba vergüenza, aseveró la China Suárez, quien comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo artístico de la mano de Cris Morena. ¡Gracias!